bueno que echamos una rola o que pues si a ver cual 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 se les ha dicho que será bueno adoro le parece es que está canta usted muy alto pero no hay problema si la regamos le damos una vuelta es que hay gente que le encanta la comida no me digas y eso que la comida es muy rica o sea no hay problema como la cantemos ni como nos salga si yo puedo decir bueno póngase al tiro cuéntale javi Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor El brillo de tu sol ¡Hola, hola, hola! ¡Mi caballo, gente! ¡Oh, oh, gente! ¡Oye! ¡A dos! ¡Ja, ja, ja! Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Y me muero por tenerte junto a mí Adoro el brillo de tus ojos Y me muero por tenerte junto a mí Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Congelados, congelados todos Oye, este vato, viste como Pero en lugar de caballo paseas campamonche No te voy a comer un caballo de esto porque Se mueren, güey, se inflen y se mueren, güey Si una vez cruzaron un caballo con un gato No me digas, ¿y qué salió? Los ojos del gato Y los vecinos a callar al gato también Eh, pues ya vámonos a cenar, ¿no? Vámonos, vámonos Vamos a entrar en Marronio Mucha plática, mucha plática ya, vámonos Aquí nos quieren llenar con puras hojarascas